Que usted es el hombre que más sabe de música. No. 3, 2, 1. Típico, ¿no? ¿Y por qué te casaste? Ano, Rodolfo. ¿Y por qué te casaste, Adonai? Segunda canción. ¿Por qué te casaste, Adonai? ¿Festival en Guarare? Super. Siguiente. Así fue que empezaron papá y mamá. Muy bien. Siguiente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡La yerbita! ¡La yerbita! Siempre pensando en esa parte. ¡Epa! Y por último. Llegó diciembre con su ventolera, pero va a tener que decirle a Adonai, mira, tú lo que estás haciendo es esto para decir que yo soy un viejo, ¿verdad? ¡Ey! Barro. Te sabe la música. Gracias, Carlito. Ay, bájame. Un colombianazo. ¡Ja, ja, ja!